Amigos y amigas, de Hablan los Federados. Hoy esto se va a poner bueno aquí. Vamos a bailar un poco, ya que tenemos al secretario general de la Federación Dominicana de Baile de Salón Deportivo, vocal, y secretario general de la Asociación de Breaking. Entonces tenemos aquí a Wilkin Guzmán y a Juan Cuello que nos acompañan en este espacio de Hablan los Federados. Bienvenidos. Gracias. Gracias, gracias. Por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes, esta plataforma que es muy importante para el desarrollo de los deportistas y los jóvenes. Baile de salón deportivo. Me pareció un ching como baile de salón deportivo. Y luego vi, y tenemos la grata noticia, de que Breakdance, que son los que ustedes representan, entra a los Juegos Olímpicos. Los Breakdance, como motivo de atraer a la juventud, va a entrar a París 2024. Entonces, antes de entrar al Breakdance, vamos a hablar un poco de la Federación Deportiva de Baile de Salón. La Federación Deportiva de Salón es una federación que se crea en el año 2009 con el fin de proteger, cuidar y fiscalizar todas las modalidades de baile deportivo en todo el territorio nacional. Nosotros nos regimos a través de una federación Dance Sport. La Dance Sport es la federación que está en el órgano rector del Comité Olímpico Internacional COI. Y es que en el 2020, el Comité Olímpico impactó al mundo, dando esta gran noticia, acogiendo el Breakdance para los Juegos Olímpicos París 2024. Y eso es una gran noticia. Inmediatamente todo empezó a transcurrir. Las personas inmediatamente se fueron formalizando lo que son las asociaciones a nivel de Latinoamérica. Y una pregunta. Antes de entrar de General Breakdance, que es el que entra a los Juegos Olímpicos, la Federación de Baile de Salón Deportivo, ¿cuál estilo de bailes avala? Bueno, dentro está lo que es la Riumba, el Cha Cha Cha, el Paso Doble, la Salsa, y ahora esta gran disciplina que es el Breaking, que contamos con la afiliación de la Federación. Ok. Entonces, la pregunta mía es, el Breaking impacta porque viene con un movimiento que te incluye el Hip Hop, que te incluye el Rap, que incluye Grafitis, todo. Es arte, arte en su máxima expresión. En nuestro país, ¿qué tiempo tienen ustedes como asociación trabajando con el Breaking? Bueno, ASOBREIS es una organización legalmente constituida desde el 2021 2021, con la motivación de formalizar e institucionalizar el esfuerzo de un grupo de gestores con casi más de 20 años en la construcción de talleres y eventos en nuestra República Dominicana. Y es que nosotros creemos que como organización podemos transformar vidas, podemos transformar la sociedad con desarrollos a esa juventud que vive el Breaking. Hay muchos jóvenes en la calle que están de necesidad de acoger el Breaking. Para eso, nosotros estamos aquí y le abrimos la puerta a todo, sin ningún tipo de discriminación social. Bueno, y qué bueno que tú hagas esa pregunta, es súper importante porque aparte de que la Federación fue constituida en el 2021, aquí se está practicando el Breaking desde los años 80. Inclusive todavía tenemos exponentes que tenemos contacto y nos han acompañado en muchos eventos. Y también, como menciona Wilkin, siempre tratando de trabajar y de fomentar esta disciplina en los jóvenes para alejarlo de las calles y de influencia negativa, ya que por ejemplo, muchos de nosotros, en el caso de muchos de nosotros, nos ha servido, aparte de arte y de deporte, nos ha servido también de terapia y como un escape para nosotros enfocar nuestras energías en acciones positivas y poder hacer aportes, aportes importantes a la sociedad. Aunque no estábamos legalmente constituidos como asociación, siempre, como mencionó Wilkin, hemos trabajado en competencia, en eventos importantes, dando charlas, dando talleres y a través de esas charlas fomentando valores morales a los jóvenes y motivándolos a que tengan una disciplina, que se comporten de manera correcta ante la sociedad, que continúen sus estudios y a que tomen el deporte como un medio para poder fortalecerse físicamente, política y mentalmente. Wow, yo creo que no hay nada más unificador que el deporte y creo que el baile viene también a complementar esa parte, esa parte del arte, de que muchos de nosotros en nuestra vida necesitamos el arte y que es mejor manera de escapar y de expresar lo que uno siente que bailando, donde no hay patrones a seguir, sino donde cada quien saca lo mejor de sí. Entonces, la pregunta mía, ustedes son la asociación, ya pertenecen a la federación, incluso son parte, miembros del comité ejecutivo de la Federación Dominicana de Baile Deportivo, ¿cuántas asociaciones de breaking hay en el país? Ahora mismo contamos con dos y delegados que lo tenemos por clubes, ahora mismo tenemos la de Santiago, que incluso queremos hacerle la invitación a todo este día 20, que estaremos organizando un gran evento deportivo, allá mismo en Santiago, tenemos lo que es la provincia de Jarabacoa, donde se practica mucho. ¿Ten la breaking en el municipio de Jarabacoa? Sí, tenemos el polideportivo en la Romana, tenemos lo que es la delegación de la zona oriental, tenemos lo que es ASUA, ahí se practica mucho el breaking y hemos hecho muchas competencias, incluso puede ver en nuestro Instagram, puede deleitarte, pueden buscar el breaking dominicano, y ahí pueden ver que esta disciplina tiene una garantía de que se practica en el país y se viene fomentando valores morales a través de esta gran danza, disciplina, social, cultural y deportiva, gracias al Comité Olímpico Internacional. Yo creo que Wilkin tiene bien claro lo que hace el breaking y cómo están constituidos. Juan, la pregunta mía es, ¿dónde yo puedo bailar, acercarme a la federación, en qué local yo puedo acercarme, para intentar aprender a bailar, ya sea rumba, ya sea cha-cha-cha o salsa? Juan, actualmente la Asociación de Breakdance Dominicano está dando prácticas en el Club Mauricio Baez, es en Villajuana, cerquita, es céntrico, o sea, se pueden acercar, pueden escribirnos también a nuestro Instagram, de Aso Break, y nosotros estamos dispuestos y a la orden, con toda la buena disposición, de ayudar y de estar en contacto con cada persona que esté interesada. También, por lo menos quiero aprovechar este presente para enviarle un gran saludo al señor César Heredia, director de la Fundación Mauricio Baez, que es un 100% sí a la danza, y al señor Santo María del Club Los Cachorros de Cristo Rey, que es que no ha abierto la puerta desde el 2003 en el Club Deportivo Los Cachorros, y ahora estamos acá gracias a que esas personas siempre han creído en esta disciplina. Y una pregunta, ustedes, me hablaste del Polideportivo en La Romana, en La Vega, en Jarabacoa, están tratando de entrar el breaking a los diferentes clubes, es decir, me hablaron de Mauricio Baez, pero en la capital, por ejemplo, para mencionarte, tenemos a San Carlos, a San Lázaro, a Anacoa, a Los Prados, entrar el breaking por clubes, que se pueda realizar competencias interclubes. Exacto, esa es la idea, en eso estamos trabajando, en lo que son los clubes. Entonces, actualmente, nosotros manejamos una base de datos con todos los atletas, y lo dividimos por categoría, por edades, y luego los llevamos en lo que son los clubes. Ya no tanto como breaking, también nos vamos con la federación, aquí se practica mucho la salsa, se fomenta mucho, incluso tenemos miembros de la salsa, se creó con la salsa, y nosotros creemos en que nosotros, con la ayuda de Dios, esta gran disciplina, vamos a continuar fomentándola en todo el territorio nacional. Pero van acá, tú eres de breaking, pero tú sabes la salsa. Yo bailo salsa, breaking, bachata, yo soy... Es que yo aparte de breaking, yo he dedicado mi vida... Al baile. Prácticamente al baile y al turismo. Trabajé más de seis años como asistente director en la cadena Riu y Veristar. Y gracias a Dios estamos acá, está Juan Ernesto, que aparte de ser un vivo, es ya graduado de publicidad. Wow, felicidades. Y te puede dar una introducción más o menos de quién es la gran persona que es, y lo mucho que ha aportado. Muchísimas gracias. Miren, vamos a una pausa y después vamos a hablar, porque él dice que baila. Yo quiero que Andreina me ponga un chingo en música y que venga a bailar con él. Por favor, no se vayan, eso lo vamos a tener ahí. Ya regresamos. Amigos, gracias. Gracias por seguir en sintonía. Andreina se fue, esa productora salió corriendo, no sé, parece que fue que la llamaron con urgencia. La pregunta mía, el baile, tenemos que ir a Andreina y yo a aprender a bailar, pero ¿desde qué edad un niño puede comenzar ya a entrar en el breaking? Bueno, desde la edad pueden empezar hasta desde los cuatro años. En el breaking hay niveles de dificultad, claro, obviamente hay movimientos que son mucho más difíciles, que conllevan un riesgo o una conciencia mucho mayor y ya no se le puede implementar a un niño. Pero sí hay movimientos sencillos que pueden servir inclusive hasta de manera recreativa, que el niño lo puede asumir y adaptar. Hay organizaciones también, por ejemplo, que tienen personas con limitaciones físicas, que le faltan extremidades de su cuerpo, que también pueden hacer breaking, y que lo hacen muy bien y son reconocidos inclusive a nivel internacional y han estado en grandes eventos, como por ejemplo Battle of the Year, que es un evento mundial donde se reúnen más de 25 países, se viene haciendo desde principios de los 90 y ahí podemos ver todo tipo de edades y de personas, como podemos ver hasta de un niño de 6 años o una niña de 6 años hasta una persona de 50, 60 años haciendo breaking. Claro, dentro de sus condiciones y posibilidades. Esa parte que tú mencionas sobre la edad es importante porque me gustaría saber si ustedes además de tener el breaking competitivo tienen un hábitat recreativo, es decir, personas ya de cierta edad que quieran estar en baile, si pueden acercarse a los diferentes centros donde ustedes imparten clases, no solo de breaking sino de salsa, de todo lo que compone el baile deportivo de salón, ¿no se puede acercar? Sí, claro que sí, me encanta que haga esa pregunta porque mucha gente se pregunta, pero ven acá, yo no tengo tiempo, no tengo la posibilidad de competir, pero esa parte recreativa es muy importante ya que por ejemplo, aparte de ser deporte hoy día, también es danza, es arte, es cultura, y la danza no discrimina, o sea, cualquier persona de cualquier edad, con cualquier condición, no importa el peso, no importa la estatura, no importa su procedencia a nivel social o a nivel económico, puede acercarse y puede hacerlo también de manera recreativa sin ningún inconveniente. Y es que los talleres son el componente pedagógico en nuestra asociación. ¿Y cuántos talleres ustedes van y a quiénes van dirigidos esos talleres? Bueno, nosotros los dirigimos a las ciudades vulnerables, a esa preadolescencia, a esa preadolescencia de 10 a 20 años, ¿qué es que más necesita? Por ejemplo, tú puedes ir a los barrios y ver como los niños salen de la escuela y no tienen un área recreativa, ¿dónde estar? Entonces, esta es una parte de nuestra visión, transformar nuestra sociedad, hacerle ver que ellos tienen que hacerse sentir bien con esta disciplina que es física, que te ayuda a combatir la obesidad, alejarte de malos pasos. Y es que una persona en una sociedad que practica la disciplina del breaking es un delincuente menos para nuestra sociedad. Eso hay que tenerlo claro. Aparte de todos los valores que agrega, porque también a través de la danza te da seguridad, te sube la autoestima, o sea que también psicológicamente ayuda. Y no es un cuento ni un cliché, sino porque, te lo digo, porque muchos de nosotros hemos experimentado esto y no ha dado buenos resultados. Por ejemplo, te pongo mi ejemplo. Cuando yo empezaba a inscribirme en la universidad, mi papá falleció. Y una de las cosas que llegó a mi vida, como que me dio fuerza y me dio esa capacidad de seguir socializando y de seguir conociendo y expandiéndome, fue este arte. A través de este arte yo conocí mucha gente. A través de esa persona recibí muchos consejos, recibí mucha energía. Inclusive recibí básicamente métodos para yo poder crecer y ganarme la vida, para seguir los estudios, para ver más puertas abiertas. Sabe que esa es una de las magias principales que tiene la danza y el deporte, que une comunidades, une naciones, no tiene fronteras, rompe con todo. Entonces una persona que se siente depresiva, si encuentra un refugio como este, puede salir adelante y puede seguir su vida normal. Wow, eso son palabras que impactan. Lo que el deporte, lo que el arte puede lograr en la vida de una persona es mucho. O sea, eso no tiene precio. Y algo que ustedes han dicho mucho y que es muy cierto es que no discrimina. Eso no tiene que ver posición económica, raza, color, nada de eso. Es lo que realmente se llama inclusivo. Aquí todos podemos entrar. Los que no sabemos bailar, Andreina, podemos entrar también. ¿Ok? La pregunta interesante es, ¿cuántos, tú hablabas de una base de datos, de los bailarines, ¿de cuántas personas estamos hablando? Bueno, atletas ya tenemos en nuestra base de datos, alrededor de 300 atletas. Solo de breaking. De breaking, sí, solo de breaking, que la practican. Entonces nosotros lo que hacemos es que lo dividimos por edades. También tenemos personas, atletas de alto, de grande rendimiento, que nos están representando en España, en Estados Unidos, Italia. Tú puedes entrar a nuestro Instagram, está ahí, B-Boy Gravedad, que ha ganado una competencia internacional en la asociación de breaking en los Estados Unidos. Ya tú puedes saber si aquí hay ese potencial y ese nivel. Y eso es lo que yo quiero transmitir, de que aquí hay potencial para lograr el objetivo que esta sociedad necesita. Nosotros admitimos donde estamos parados y lo mucho que tenemos que trabajar para llegar hacia donde queremos. Qué bien que ustedes tengan sus metas bien claras. Cuántos, ya me hablaron que los niños pueden entrar a partir de los 6 años, pero ¿a qué lugares? Ya sabemos que Mauricio va y me dijeron que también que los cachorros de Cristo es rey. ¿Dónde más pueden acercarse los jóvenes a intentar practicar el breaking y todo lo que compone el baile de salón deportivo? Bueno, por ejemplo, hoy día hay muchas academias que están impartiendo breaking también y por ahora como estamos en proceso de formación, hay muchos lugares que se practican de manera informal, pero es algo que estamos trabajando fuertemente y que se está regulando para poder crear una estructura donde todos podamos tener los mismos parámetros a seguir para que puedan hacer breaking. Pero por ahora los lugares más potenciales, por lo menos en la ciudad, son como tú mencionaste, los cachorros, el Mauricio Bay, pero también en las diferentes provincias como en Santiago, Jarabacoa, Tenares, Azua, hay también atletas que están fomentando la cultura. Yo lo que recomiendo es que siempre se comuniquen con nosotros porque así podemos coordinar los horarios y los lugares de práctica, de práctica porque, como te dije, es un proceso que se está trabajando duro, se está trabajando fuertemente y no hay, por ejemplo, horarios establecidos de manera fija por el tema que venimos saliendo desde la pandemia y estábamos cumpliendo el tema de las regulaciones y de las reglas, entonces todo se está volviendo estructural. Pero la recomendación es que se comuniquen con nosotros, o puede ser a nuestro Instagram, a su break, y ahí se les responde de inmediato. Ah, está bien. Vamos a una pausa y vamos a hablar de ese ciclo olímpico. Ya tenemos a Breaking, que va para París 2024, y hay que saber de ese sistema de competencia que va a permitir que la República Dominicana pueda participar en esas Olimpiadas. Amigos, gracias por continuar aquí. Seguimos con Wilkin Guzmán y Juan para hablar de ese ciclo olímpico. Ya sabemos que Breaking va a París 2024. Ahora bien, el sistema de competencias para lograr esa clasificación. Bueno, vuelvo y te reitero, estamos trabajando duro para eso. Aún estamos a la espera de cómo serán las clasificaciones. Ya a mediados de este año nos la harán llegar, y ya nosotros a través de eso les estaremos dando la información y fomentando esa información de cómo será todo con el ciclo olímpico. También todo depende de si el Comité Olímpico Dominicano, COD, donde estamos, y MIDEREC, nos inscriben en esas competencias. Ministerio de Deporte, Comité Olímpico Dominicano nos dan esa gran oportunidad. Pues ahí estará la República Dominicana dándolo mejor. Entonces, hasta el momento no se sabe si va a ser por ranking, por cantidad de participaciones o torneos específicos. Bueno, todavía como es un proceso nuevo, todavía los organismos internacionales están trabajando en las reglas. No es que no tengamos reglas ni que se hayan usado antes, pero como ya es a nivel olímpico y es algo que conlleva a toda una organización y hay muchas organizaciones más involucradas, entonces hay que trabajar duro en este asunto. Pero sí ya las reglas están ahí. El sistema de evaluación se llama Tribune, donde te evalúa por arma, cuerpo y mente. El arma te evalúa tu desenvolvimiento y tu creatividad. El cuerpo, la ejecución y la dinámica, y así sucesivamente. Pero sí hay un sistema olímpico, incluso la internacional. Está graduando, ha graduado alrededor de 200 atletas como jueces. Como jueces. Si estamos en eso, Latinoamérica está preparada para dar lo mejor en cuanto a este ciclo olímpico. Sabes que ahora que tú hablas de los jueces, yo vi que en la competencia que se celebró aquí, en el comité, que los jueces primero ejecutaron movimientos. Entonces, yo le comentaba a un compañero y por qué el juez baila antes de él. Entonces, él me dice, se supone que él tiene que saber lo que van a hacer. Y yo le dije, sí, pero los árbitros de báquebol no tiran de tres antes de comenzar el juego. Entonces, háblenme ahí un poco de por qué la demostración de los jueces antes de iniciar el evento. La demostración viene porque acuérdate que esto es un tema cultural y un tema social. Entonces, la mayoría de los atletas, de esos artistas hoy día atletas, entienden que una persona para juzgarlo debe tener la capacidad y el conocimiento suficiente para poder evaluar su desempeño. Inclusive, las personas que se seleccionan de jueces deben de cumplir con ciertos requisitos, deben de tener un buen tiempo en la escena, deben de tener conocimiento de la mayoría de los movimientos. Inclusive, deben de ser capaces de ejecutar movimientos de alta dificultad, porque eso le da seguridad al bailarín de que va a ser juzgado por una persona que tiene conocimiento casi total o total de todo lo que se va a hacer. Y algo muy importante, discúlpame, y algo muy importante. Antes de que tú me digas eso, ese juez debe de tener ese conocimiento, pero puede ser un atleta activo. Exacto, de eso te iba a hablar, que ese juez no puede estar activo en las competencias élite. Y para llenar ese requisito, al menos debe de tener 10 años de experiencia en el breaking, pero sí tiene que estar retirado. Ese juez no va a competir. Ese juez simplemente se entrena para ser juez. Se capacita, baja al Congreso de Jueces, la Internacional, y ejerce su trabajo. Pero no puede estar activo, tiene que mantener un perfil de juez. Y esas capacitaciones, ya aquí se han hecho capacitaciones o de la Internacional, han enviado un personal para que capacite a los técnicos y al que va a enseñar. Aún no hemos enviado a ninguno de nuestros atletas a capacitarse, pero sí se ha considerado y hemos tenido comunicación con la World Landsat Sport Federation, explicándole nuestra asociación como federación y nuestra situación como asociación también, para ver de qué manera nos integramos y podemos enviar a atletas a que se puedan formar. Y es que sí, es que anteriormente se hacía un congreso anual. Uno está en España, otro en Brasil, donde se enviaba el juez a capacitarse. Ahora, como esta pandemia llegó de repente y nos arropó, todo se manifiesta de manera virtual. Todo es de manera virtual. Pero ustedes han capacitado mediante la federación y la asociación a jueces, o sea, a ex atletas para que sean jueces. Sí, nosotros lo hemos hecho, pero de manera ya nacional, con nuestro conocimiento. Hemos capacitado muchos atletas, la federación, la federación, la FEDOBASTE, en el 2009 certificó alrededor de 50 atletas y 20 entrenadores. Con un instructor que nos brindó la World Dance Federation, nos lo trajo acá, aquí mismo en el COSE, se impartieron los talleres. Y sí, aprovechar también para darles las gracias al señor, nuestro presidente del Comité Olímpico, Colin Acosta, quien estuvo ahí presente en esa certificación. Nos prometió muchísimas cosas lindas. Siempre nos ha apoyado, nos ha apoyado a la federación. Y muchísimas gracias a nuestra presidente Lourdes Gómez, que fue la quien tomó esta iniciativa. Y gracias a Dios, luego a ella, hoy en día estamos acá. Ahora mismo, ¿qué necesitan ustedes de nuestras autoridades nacionales para ese despegue del breaking? Bueno, no es un secreto, necesitamos lo que es la filiación. Es muy importante la filiación del Comité Olímpico Dominicano. Ya la tenemos sometida con sus reglas y su garantía. Para nosotros, despegar y seguir fomentando todo el territorio nacional, necesitamos esa afiliación del COSE y el reconocimiento de MIDEREC. Ah, otra cosa que te quiero recalcar. Esta asociación fue gracia a que en plena pandemia, nuestro ministro de Deporte, Francisco Camacho, nos llamó a su oficina y nos recibió. Nos dijo, yo no llame a ustedes porque eso es un deporte internacional. Y nos abrió la puerta en plena pandemia, cuando él no estaba recibiendo a nadie. Y luego nos dirigió hacia Luis Sharlat, presidente de la Federación Wushu. Y Wushu, a través de Luis, nos dio todas las indicaciones y dimos el paradero con nuestra presidente Lourdes Gómez. Ahí fue que empezó todo con la asociación. Y gracias a esas personas, hoy en día estamos acá. Es importante reconocer las personas que han puesto su granito de arena para el desarrollo del breaking en nuestro país. Gracias, Wilkin. Gracias, Juan. Gracias a usted. Para acompañarnos en esta tan interesante y yo creo que reveladora información sobre lo que es el breaking y el poder que tiene el cambiar la actitud de los jóvenes, de que el arte y el deporte te cambian la vida. ¿Algún mensaje final que quieran dar ustedes? El mensaje final es para toda la sociedad que el arte y el deporte es necesario y es uno de los principales elementos de los cuales nos puede ayudar a reducir todo el tema de las influencias negativas que están pasando en nuestro país hoy día. Si los jóvenes conocieran más del arte, conocieran más del deporte, tuvieran el apoyo y se pudiera fomentar más, tendríamos un país mejor a través de esto. Wilkin. Ya Juan lo dijo todo. Así mismo, vamos a tener, vamos a contribuir, apoyarnos en los eventos, estar ahí, aportarnos en un granito de arena para que esto siga fluyendo de la manera que va. Amigos, gracias por acompañarnos. Por favor, manténganse en sintonía con Colindo, canal 88. ¡Suscríbete al canal!